SEMPLE Trate de llenarte de felicidad, mientras tanto recibías una llamada Diciendo hija regresa, no le busques más, aquí tienes tu hogar lleno de felicidad No busques con él lo que no vas a encontrar, lo que aquí en casa te ofrecemos Amor, cariño, hasta pa' vestir, no te hace falta dinero pa' salir Lo que con él no vas a encontrar Lo que con él no lo vas a encontrar Lo que con nosotros tienes lo que él no te puede dar Lo que él no te puede dar La vida no se trata solo de estar con los padres La vida se acaba rápido si no sales a ser desmadre La raza se desespera si no sube, si no se ve nada por la noche Soy el que hace la nube Soy el que hace la nube Soy el que hace la nube Que no se te apague El toque Que no se te haga costumbre Verme Estaré loco Pero no por ti Estaré loco Por el odio que te tengo a ti La mujer que quise tanto Ahora, ahora me molesta tanto Que un mensaje, una llamada de ella me molesta tanto Que va Solo dice bla bla Yo Solo dice bla 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 Es el group up Vamos empezando Yo Yo Yo